La nueva ruta de autobús de tránsito rápido Mi Macro Periférico iniciará operaciones en diciembre junto con un sistema de pago con tarjetas bancarias, confirmó el secretario de Transporte, Diego Monraz, al participar en el primer Foro Nacional de Autoridades Mexicanas de Movilidad. El funcionario explicó que la primera ruta eléctrica C-98 será alimentadora de Mi Macro Periférico, donde se pondrá en marcha la primera fase del sistema de pago con tarjeta de crédito o débito, para después extenderlo a todo el modelo integrado de transporte Mi Transporte. Ya tenemos el sistema de pago electrónico y ahora nuestra aspiración es migrar a pagos abiertos. A partir del mes de diciembre y gracias al apoyo de Visa y Resident Cities Network, estamos por implementar el primer sistema de pago electrónico abierto en México en el Macro Periférico. Es solo el primer paso, ya que durante el 2022 estaremos integrando todo el sistema de pago del Estado también a sistema de pagos abiertos y esto nos abre una gran ventana de oportunidad para facilitar y hacer más accesible el transporte público a todos. En el Foro, Diego Monraz presumió como un avance en materia de movilidad la transición a un sistema integral de recaudo denominado Mi Movilidad, con el que se puede pagar de manera electrónica Mi Bici Pública, el tren eléctrico urbano, el macrobús y todas las rutas del transporte público. Informó que a partir del siguiente mes trabajarán con Nayarit para implementar el mismo sistema en Bahía de Banderas. Les voy a anunciar una primicia, que el próximo mes empezamos ya a trabajar en la implementación de este sistema con el Estado de Nayarit. Sería el primer sistema interestatal de pago con el mismo sistema de pago en los corredores que vienen desde Bahía de Banderas hacia el municipio de Puerto Vallarta, en esta área conurbada que ya tiene un reconocimiento también nacional de área metropolitana. Según el secretario, el porcentaje de transacciones con pago electrónico pasó del 5 al 35 por ciento del total en un año, por lo que esperan que rápidamente crezca la adopción de este sistema. Señal informativa, Georgina García Solís.